Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Más allá de la corrupción, evidencian que estamos en una crisis muy profunda que viene desde hace muchos siglos. Entonces pienso que es tiempo de que sigamos hablando, de que nos pronunciemos y de que hagamos presencia para demostrar y decir allí que el sector de las artes tiene voz y conciencia en alguna medida. Estamos cansados de la prepotencia, de la vulgaridad, de la estupidez del gobierno. Y los artistas tenemos también un papel en la realidad y queremos cambiar también esta sociedad. Y este es un llamado de los jóvenes, es un llamado de la universidad, es un llamado de los artistas, es un llamado del pueblo para que nos unamos y definitivamente empecemos a arreglar la situación de este país de una vez por todas. Yo pienso que es una crisis paradójicamente necesaria en el sentido de que termina de revelar la podredumbre del sistema, de cómo el gran sector empresarial está aliado con una parte del sector militar tradicional conservador nefasto, con otra parte del gobierno corrupto, con otra parte de empresariado corrupto, narco, etc. Toda esta coyuntura nos ha ido demostrando como ciudadanos la importancia de participar en el ejercicio y de exigir nuestros derechos de los dos. Entonces sí creo que es una coyuntura oportuna para indignarnos lo suficiente para transformar o iniciar una transformación más duradera sobre el sistema. Estamos acá, diferentes sectores de la población, diferentes sectores de la sociedad civil, estamos unidos y unidas como campo y ciudad porque nos negamos a avalar este pacto de corruptos, a este binomio presidencial que lo único que ha hecho es defender sus propios intereses. El grupo de los músicos, el grupo de los artistas y de los que creemos en que se puede transformar por medio del arte también una sociedad, consideramos que es urgente que nos manifestemos y que expresemos que nosotros necesitamos renovar a nuestro país, necesitamos una renovación de la clase política. Gracias por ver el video.